El último tema por abordar en el cara a cara de los candidatos de UPNIH, Bildu a la presidencia del gobierno de Navarra, también mira el futuro. Es el relativo al autogobierno y el estatus de Navarra. Comienza Adolfo Araiz, que tiene usted dos minutos por delante. Sí, vamos a ver. Yo creo que es un tema importante para Navarra porque estamos hablando de algo fundamental que es el estatus político. Nosotros partimos de un hecho que es que Navarra es sujeto político de su propia decisión, eso tiene que quedar claro. Y en la medida en que eso es así, el futuro de Navarra solo lo van a decidir los navarros y las navarras. Y a partir de la aceptación de este hecho, que nos parece que es un concepto democrático, sí que nosotros creemos que hay que articular ese estatus. Y ustedes, por el contrario, nunca, nunca les ha preocupado la opinión del pueblo navarro y la opinión de la sociedad navarra en este tema. Porque nunca han sometido a consulta ni nunca han sometido a referéndum su estatus político. Porque ustedes están, y aunque no lo han querido plantear así, ustedes han creado un paradigma que es la Navarra foral y española. Y la crearon en la transición política. Y el que no estaba de acuerdo con ese paradigma, el que no estaba de acuerdo con ese modelo, señor Esparza, ha sido marginado. Y ustedes han practicado una política de exclusión hacia más de un tercio de la población de Navarra que no compartíamos su modelo. Y por lo tanto, nosotros, lo que sí, a pesar que hay algunos que se extrañan en estos momentos, nosotros no defendemos ni la anexión ni la integración. Y no lo hemos defendido nunca, señor Esparza. Yo tengo textos escritos en los años 90 sobre ese tema y también se los remitiré para que los lea. Pero le diré algo más, le diré algo que me parece importante. Que nosotros sí defendemos una articulación con Álaga, con Vizcaya, con Guipúzcoa. Y que por lo tanto, nosotros no estamos ocultando nada. Pero se tiene que dar bajo dos premisas. La primera, igualdad. La segunda, que sea respetando la especificidad y la personalidad de Navarra. Y previo pronunciamiento expreso de la ciudadanía de Navarra. Cosa que ustedes, en modo alguno, quieren hacer. Y por lo tanto, nosotros creemos que eso tiene que producirse por medio de un debate sosegado, pausado, sin miedo y, sobre todo, sin ningún tipo de demonizaciones. Y llegar a un proceso constituyente en el que la sociedad navarra sea protagonista. Y ustedes no quieren darle la palabra, y ustedes están incluso en pretensión de decir que se elimine la disposición transitoria a cuarta. Que nosotros no la defendemos, pero hasta ahí llegan. El futuro, los navarros lo deciden cada cuatro años, porque votan libremente. Esa es la realidad. Y yo, la verdad, que me quedo tremendamente sorprendido. Ahora le llama articulación. O sea, llevan 50 años, no digo usted, pero digo su entorno, a quienes defienden. Llevan 50 años asesinando para cambiarnos la bandera y para que nos anexione Euskadi y para sacarnos de España, para conseguir su anhelada independencia. Y ahora a eso le llamamos articulación. Yo, de verdad, en fin, no sé qué más tengo que oír esta noche. Mire, nosotros lo que creemos es que Navarra tiene que seguir siendo Navarra. Somos el único partido que toma las decisiones aquí. Navarra, Navarra es sinónimo de fuero. El fuero es un derecho histórico y constitucional recogido en la Constitución Española. Nuestra bandera y nuestro himno es la que queremos mantener. No la suya, no la icurriña. Nuestra bandera la arroja y con las cadenas. Una Navarra dentro de España, porque nuestro escudo está en el escudo de España. Y hemos contribuido a hacer este país. Estamos orgullosos de ello. Estamos orgullosos de esta tierra. Y sabe, mire, el 75% de los navarros quieren que Navarra siga siendo Navarra. Pues eso, una Navarra donde quepa desde la J al zorcico. Donde quepa la pelota, donde quepa el fútbol, donde quepa San Miguel de Alalar, donde quepa Santa Ana, donde quepa Irati, donde quepa la Bardena. Una Navarra de todos. Una Navarra sin miedo. Una Navarra en libertad. Eso es lo que nos hace falta. Y esa es la Navarra que nosotros estamos defendiendo. Y una Navarra que tiene que negociar un convenio económico con el gobierno de España en la próxima legislatura. Y tiene que ser un convenio económico que sea justo, que sea solidario también con España. Pero que se adapte a la realidad económica que nos está tocando vivir. Y que al final termine significando que Navarra es una tierra más competitiva y más atractiva para ser capaces de atraer inversión y generar empleo. Esa es la realidad. Una Navarra que no tenga su gobierno en Bilbao, señor Araiz. Una Navarra que no sea una diputación más, señor Araiz. Una Navarra que el Parlamento no lo formen 100 y solo seamos 25 navarros. No, porque ahí perderemos. Y perderá Navarra. Perderá oportunidades y perderá futuro. Estamos terminando. Vamos a abrir ese turno de debate. Cuatro minutos por delante. Creo que después de todos los tópicos que nos ha planteado sobre Navarra y el Forcico y la Jota y todo lo que nos ha dicho en el fondo... Tópicos, pero la realidad, señor Araiz. Sí, es la realidad. Navarra es plural. Lo que ustedes quieren reconocer es que Navarra es plural y plural políticamente sobre todo. Yo quiero que sea Navarra y se lo acabo de decir. Usted, el otro día en la tele, yo le oí decir, señor Araiz, le preguntaban a ver si cambiaría el nombre de Navarra y usted decía, sí, yo creo que se tiene que llamar Euskal Herria. Y usted lo decía, lo decía antes de ir en la tele, entonces ahora no vengo aquí, que quiero articular. Nosotros tenemos un proyecto político para Navarra en el que creemos que estará mejor defendido ese proyecto político en esa articulación, que no es una palabra nueva. Yo no sé de dónde usted se cree que ha salido esto, pero esa palabra, la unidad territorial, la articulación, etcétera. Yo la independencia sí la había oído. Entonces, todo eso sí ha salido siempre, lo hemos dicho siempre. Pero lo que le quería decir, porque usted ha hablado del 75% de las encuestas. Mire, la última vez que se le preguntó a la sociedad Navarra sobre un tema, que fue el referéndum de la OTAN, la mayoría del Parlamento, la mayoría de los diputados, la mayoría de los senadores estaban a favor del sí a la OTAN. Y cuando se le dio la palabra a la sociedad Navarra, dijo que no. Y todavía no se ha respetado esa palabra de la sociedad Navarra. Por lo tanto, ustedes siguen viviendo en las fuentes más predemocráticas. Mire, le voy a enseñar, porque esto es algo como muy gráfico. Mire, ve, ve esta bandera. Esta es la mía. Sí, la mía. No, 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 la suya es esta. Las dos son mías. No, no, usted quiere esta. Usted en Palacio pondría esta. No, no, no. Y mire lo que dice este señor aquí. No, gracias. Tengo una hace siglos. Pues eso, respete los siglos de historia que tiene esta bandera y respete a la gente de Navarra. Usted lo que no quiere es que la sociedad Navarra se pronuncie. Y usted quiere imponer la bandera en Echad de Aguilar. La sociedad Navarra se pronuncia en Echad de Aguilar y usted quiere imponer la bandera en aquellos pueblos en los que mayoritariamente deciden cuáles son sus banderas. Que son esas dos que usted nos ha enseñado. No, hay una ley de símbolos aprobada por el Parlamento. Pues por eso mismo que dice cuáles son las banderas que se tienen que poner y ustedes se la pasan por el Arco del Triunfo un día sí y otro día también. Mire, que ustedes lo que están haciendo es hacer sanciones. O sea, que es que están impidiendo a la gente a que vaya contra sus ideas. No, sanciones no. Sanciones. Hombre, sí, hombre, claro. A ver, si no se cumple la ley, ¿a ver qué sancionarla? Lo que no puede ser es que se rían. Mire, lo que le estoy diciendo. Ustedes no respetan que el Ayuntamiento, y eso es lo que le estamos proponiendo en nuestro programa electoral, que se modifique esa ley y que se haga un debate y que cada cual mayoritariamente pueda decidir. Eso es. Es la independencia. Dígalo claro. Y ya está. Eso es en absoluto. ¿Cómo que en absoluto? A ver, mire, yo le hablo de las prioridades. Pero que ustedes llevan años peleando por eso. Por supuesto que sí. Pues ya está, pues diga la verdad. Pero la independencia de Navarra también, porque Navarra funda en la independencia. Yo quiero que Navarra se anexione el País Vasco. Yo no quiero que a partir de ahí sacarlo de España. Yo no quiero ninguna anexión. Sí, usted es lo que quiere. En absoluto. Usted no me ha entendido nada. Es ese. Nada. No estoy hablando de derecho a decidir. Pero que yo no he nacido ayer, señor Aray, que no he nacido ayer, que yo sé lo que quieren ustedes. O sea, que usted no está permitiendo. ¿Cómo que no estoy permitiendo? ¿Usted cuándo ha sometido el mejoramiento, por favor, señor Esparza? Mire, señor Aray, cada cuatro años los navarros votan. No es lo mismo. Y mayoritariamente votan por opciones que quieren que Navarra siga siendo Navarra y esté dentro de España. Esa es la realidad, señor Aray. Esa es la realidad, señor Aray. Pero no es lo mismo votar cada cuatro años que sobre una consulta concreta. Tras un proceso de debate, en una situación de igualdad. ¿Igualdad? ¿Habrá usted de igualdad? De normalización. No, por supuesto, porque yo no estoy planteando. Vamos a hablar de normalización. Estoy planteando un proceso de debate. ¿Ha escuchado, señor Esparza, que ha consumido menos tiempo? UPN puede sacar una lista con la misma normalidad que la puede sacar usted. Ahí habrá igualdad de oportunidades. Pero usted me quiere decir que en estos momentos no hay libertad en esos pueblos. No hay libertad en esos pueblos. Y usted lo sabe, en pleno siglo XXI no hay libertad en esos pueblos. Y es una vergüenza. Pues no, señor Esparza. Esa es la realidad. No, señor Esparza. Esa es la realidad, porque nosotros tenemos en leiza gente, y gracias a Dios están dando la cara y se la están jugando. Y me parece muy bien que se presenten y que tengan la oportunidad y que se midan. El Partido Socialista no puede sacar una lista. Pero no es cierto que le vuelva a dar los datos que le he dado antes. El Partido Popular no puede sacar una lista. Esa es la realidad, señor Aray. La quiera poner como la quiera poner. Esa es la verdad. Hay miedo y les tienen miedo a ustedes. No me hable de igualdad de oportunidades. No me hable de normalización. Cuesta mucho entenderles. Vamos a terminar este tiempo de debate porque tendrán un turno para poder hacer las matizaciones y acciones que necesiten. Araiz, tiene usted un minuto para aclarar lo que necesite. A ver, es el final. Sí, seguimos con el autogobierno y el estatus de Navarra, pero últimas puntualizaciones. Sí, tiene razón, en esta ocasión, tiene dos minutos. ¿Cómo es el último bloque? Con esto cerramos el debate. ¿Tienen dos minutos cada uno de ellos? Yo creo que para asegurar ese estatus democrático que yo estoy planteando, el cambio es necesario. Y en Navarra el cambio es necesario y ese estatus que le he dicho que no da la palabra a la ciudadanía es el que ustedes están defendiendo. Porque no es que se la están dando, es que se la están hurtando la palabra. Y no queremos, si se lo digo bien claro, nosotros, y que lo oiga la sociedad, no queremos alternancia política. Nosotros queremos un cambio, ¿qué es lo que demanda la sociedad? Un cambio plural, profundo y absolutamente duradero y dirigido a todas las personas, señor Esparza, no a una parte de la sociedad. Ese cambio está en marcha. Es un cambio con el cual estamos comprometidos ya a diferentes fuerzas políticas. Y no tengo ningún reparo en decir que entre Escalería Bildu, entre Queroa Bay, entre Izquierda y entre Podemos, vamos a protagonizar para que ese cambio sea realidad. Y vamos a llevar adelante lo que mayoritariamente en estos momentos la sociedad desea. Gracias al gobierno del cambio, señor Esparza, Navarra va a ser lo que los navarros y las navarras decidan. Nada más, pero la sociedad navarra, le digo, va a ser más justa, más solidaria y más libre. Y voy a terminar con todo lo que me ha gustado usted diciendo sobre Euscalería, sobre lo que queremos y lo que no queremos. Mire, antes de que naciera, tres siglos antes de que naciera Sabino Arana, ustedes me están diciéndonos que esto es una entelequia y no paran de decir eso, ya hubo clásicos de la literatura neusquera que hablaban de Euscalería. Y uno de ellos sería un bajo navarro, ese de la sexta meredad a la que ustedes ignoran. ¿20 últimos segundos? Sí, ese bajo navarro decía claramente, serena nits, moldes, eta diferente ki, mintxaten baitira Euscalería. Nafarroa Garayan, Nafarroa Behan, Zuberoan, Lapurdin, Vizcayan, Gipuzkoan, eta Lavaería. Muy bien, turno para el señor Esparza, últimos dos minutos para cerrar este bloque. El señor Ariza habla de cambio, yo el otro día les pregunté a todos los candidatos por qué comunidad autónoma nos cambiamos y desde luego no plantearon ninguna. Ese cambio que usted dice, mire, ese cambio al final, y dice para todos y tal, pues yo señor Araiz no le creo, porque sus actitudes y lo que están haciendo en media navarra, pues al final, pues me cuenta otra realidad. Ustedes vienen aquí con la piel de cordero, pero en definitiva son lobos. Ustedes han estado amenazando y extorsionando y siguen haciendo prácticas totalitarias en esta tierra. Esa es la realidad. Y ese cambio, ese pacto por el cambio también, le voy a decir otro matiz, ayer o antes de ayer se publicaba en un medio de comunicación unos pactos raros para ocultar quiénes son, pero para presentarse en la ribera, para ver si así engañamos a la gente. Vamos a dejar de engañar a la gente y vamos a hablarle a la gente claro sobre lo que queremos. Mire, yo lo que quiero es que Navarra siga siendo Navarra. Quiero una Navarra con libertad y con respeto para todos. Quiero que esa Navarra que hemos construido y que efectivamente tenemos que mejorar, seamos capaces de hacerla entre todos. Es como si hubiéramos hecho un gran edificio que nos ha cobijado durante tantos años y nos ha dado bienestar y nos ha dado calidad de vida y nos ha dado oportunidades y ahora hay que pintarlo y hay que arreglarlo y hay que arreglar el tejado. Claro, todas esas cosas tenemos que hacerlas, pero estamos mucho mejor situados que muchísimas otras, que la totalidad de las comunidades de este país. Mire, lo que nos jugamos el 24 de mayo y ustedes, lo que nos jugamos el 24 de mayo, pues es nuestra bandera y es nuestro himno, pero también es el modelo de convivencia y de libertad. Eso es lo que nos estamos jugando y la igualdad de oportunidades para todos los navarros que hemos defendido aquí. Yo creo en esta tierra y creo en la gente de aquí. La Navarra catastrofista que usted dice, señor Araiz, es una falta de respeto para miles de navarros que trabajan mucho y muy duro todas las mañanas para sacar esta tierra adelante. No es una falta de respeto al gobierno. Si me dan su confianza, al final, yo estoy convencido que esta tierra puede mejorar, que podemos bajar del 10% la tasa de paro, que podemos generar futuro para nuestros jóvenes y para la gente que en este momento lo está pasando mejor. Mire, yo estoy empeñado en dejar una navarra mejor para mis hijos, para nuestros hijos y en eso es en lo que me voy a centrar y voy a trabajar. Y si no lo consigo, el otro día también lo dije, me iré. Es decir, si en cuatro años yo no consigo mejorar y el equipo que tenga no consigue mejorar la tasa de desempleo, las políticas sociales, las educativas, las sanitarias, me iré. Porque yo estoy aquí para ayudar, para hacer que esta tierra mejore y crezca. Y por último, señor Araiz, 60 minutos de debate y sin oírle pedir perdón a las víctimas del terrorismo ni condenar. Tenemos que terminar. Anteriormente sobre este particular. Una pena, de verdad.